¿Cómo ayuda un psicopedagogo a los niños? Hola, yo soy Mayelin Hernández, soy psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Estaré contestando esta pregunta enviada a Somos Mamás. ¿Cómo ayuda un psicopedagogo a los niños? Pues bien, a través de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, el psicopedagogo ayuda a prevenir y a tratar todas aquellas dificultades que se presenten en el aprendizaje a través de estrategias didácticas y divertidas para facilitar el proceso de aprendizaje de estos niños. Además, también trabaja con niños que tienen necesidades educativas especiales, desarrollando sus capacidades cognitivas a través de técnicas especializadas y adaptadas a las necesidades de cada niño. Por otro lado, también le brinda estrategias pedagógicas tanto a padres como maestros para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños sea mucho más fácil, ameno y factible. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios o puedes visitarnos también en nuestra página web de Somos Mamás.